Ok, ya estamos listos una vez más, ahora sí, damos inicio. ¡Abre tu mente y experimenta lo que nunca habías visto! ¡Prepárate para lo que viene! ¡Porque aquí está! ¡La Marrake! El ritmo que está haciendo historia, una vez más, ¡La Marrake! ¡La Marrake! Y con el sabor de la suya, ¡La Marrake! ¡No se me apagó el ritmo! Que me va boca a la mecha, yo le pregunto a Mariera, porque sale casi buena, pa' jugar con la candela. Esto se lo digo a Julia, o le digo a Catalina, ella se llama Maruca, o mejor llama Cristina. Esto se lo digo a Carmen, que le ingresa cosquillera, si no encuentro que lo apague. Siempre no se le espera, la gente que rabo apaga, no se arrima, la gente que a ti solo está perdido, ya se arrama, se le quema. La gente que rabo apaga, no se arrima, la gente que a ti solo está perdido, ya se arrama, se le quema. No se me apagó el ritmo, 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 se me apagó el ritmo. Y este es el puro sabor de Bacatete. ¡Claro que sí, mi amigo! No se me apagó el ritmo, 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 se me apagó el ritmo. ¿Quién me va a buscar la neta? Yo le pregunto a Mariela, porque sale gracias buena, para que va con la candela. Esto se lo digo a Julia, o le digo a Catalina, ella se llama Maruca, o mejor llama Cristina. Eso se lo digo a Carmen, que linda te cosquillera, si no encuentro que lo apague, se me apagó el ritmo, se me apagó el ritmo, se me apagó el ritmo, se me apagó el ritmo. Y nos vamos bailando, sabrosito. ¡Baila chica! ¡Baila! Una morena, una morena, una morena muy singular, ella es bonita y se llama Diana, ella es la chica de Chico Juan. Ella es bonita y se llama Diana, ella es la chica de Chico Juan. Ella es blanca, ella es negra, es morenita de piel canela. Ella es blanca, ella es negra, es morenita de piel canela. Labio rosa, un diente de perla, hay en sus ojos fuego de primavera. Labio rosa, un diente de perla, hay en sus ojos fuego de primavera. Labio rosa, un diente de perla, hay en sus ojos fuego de primavera. La chica de Chico Juan, ella es bonita y linda de verdad. La chica de Chico Juan, se llama Diana, se llama Diana, se llama Diana. La chica de Chico Juan, esa es la chica de Chico Juan, gritan todos. La chica de Chico Juan. Y con todo el sabor, mi reina. Y con el pasito, cansadito. Su, 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 su. Yo quiero que tú me des un besito al acostarme. Otro me da por la noche, y al último al levantarme. Otro me da por la noche, y al último al levantarme. Dame tres besitos. Tres besitos nada más. Que sean sabrositos. Y buenos para soñar. Dame tres besitos. Tres besitos nada más. Que sean sabrositos. Esos besos, vidas mías. Son nuestra felicidad, esos besos vida mía Son nuestra felicidad, son mi mayor armonía Y orgullo de nuestro hogar, son mi mayor armonía Y orgullo de nuestro hogar, dame tres besitos Tres besitos nada más, que sean sabiositos Buenos para coñar, dame tres besitos Tres besitos nada más, que sean sabios Y este es el ritmo de Bacatete Para que lo bailes con sabor Abriendo la cadera Y ahora vamos a bailar, la danza de coyotes sin parar Con un brinquito para allá, y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar Como el coyote que va a cazar Te agarras su presa y a gozar, y a gozar Y vengan todos a bailar, la danza de coyotes sin parar Con un brinquito para allá, y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar Como el coyote que va a cazar Te agarras su presa y a gozar, y a gozar Y el saludo para los ocho pueblos yaquis Para que lo bailen con sabor La Marrakech La Marrakech Traigo, esta cumbia de moda Pa' que bailes ahora, a compas del tambor Traigo, esta cumbia caliente Pa' que no se entiende Mi lindo sabroso Baile esa cumbia que está de moda Baile esa cumbia que es para ti Baile esa cumbia que está de moda Baile esa cumbia que es para ti Baile esa cumbia que está de moda Traigo esta cumbia de moda Pa' que bailes ahora Al compas del tambor Traigo esta cumbia caliente Pa' que goce vigente Mi amor sabroso Baile esta cumbia que está de moda Baile esta cumbia que es pará Baile esta cumbia que está de moda Baile esta cumbia que es pará Y seguimos gozando ¡Qué abuso! Baile esta cumbia que está de moda Baile esta cumbia que es pará Baile esta cumbia que está de moda Baile esta cumbia que está de moda Baile esta cumbia que es pará Baile esta cumbia que está de moda Negra prende ya el focón, vente para el asadón Quiero arroz con camarón, quiero arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón El arroz con camarón tiene muchas calorías La comida preferida de toda la tierra mía La Marrakech Marisquito Mariscal, yo no te cambio por nada Yo te como desde niño, me lo daba mi mamá Con, 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 arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón El arroz con camarón tiene muchas calorías La comida preferida de toda la tierra mía Con, 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 arroz con camarón 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 ¡Ah! ¡Y vuelve la textura musical! ¡De la caña! Yo tengo mi Juanita que menea chiquitito Sabroso y bonito Menea chiquitito Camina y menea Menea chiquitito Moviéndolo, jala, moviéndolo chiquitito Se mueve y menea Menea chiquitito Sabroso y bonito Menea chiquitito Camina y sabroso Menea chiquitito Sabroso lo mueve Menea chiquitito Juanita, Juanita, Juanita lo mueve 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 Yo tengo mi Juanita que menea chiquitito Sabroso y bonito Menea chiquitito Camina y menea Menea chiquitito Moviéndolo, jala, moviéndolo chiquitito Moviéndolo, jala, moviéndolo chiquitito Moviéndolo, jala, moviéndolo chiquitito Sabroso que mueve Moviéndolo chiquitito Moviéndolo, jala, moviéndolo chiquitito Juanita, Juanita, Juanita lo mueve 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 Moviendo y moviendo, moviendo chiquitito Moviendo y lo jala, moviendo chiquitito Sabroso que mueve, moviendo chiquitito Moviendo y lo mueve, moviendo chiquitito Que mueve bonito y manía, chiquitito Sabroso lo jala, moviendo chiquitito Que lindo lo mueve, moviéndolo chiquitito Lo mueve y sabroso menea chiquitito Juanita, Juanita, Juanita lo mueve 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 Y regresa la censura musical De la caña a B-Boy Yo soy un brumpar de mame En la esquina de mi casa Yo soy un brumpar de mame En la esquina de mi casa Y las muchachas que por ahí pasaban Todo no se lo llevaban Y las muchachas que por ahí pasaban Todo no se lo llevaban Tienes que comer un poquito de mame Y un poquito de mame Tú tienes que comer un poquito de mame Y un poquito de mame Las muchachas todos los días Los mames ya me pedían Las muchachas todos los días Dos mames ya me pedían Y si yo no se los daba Y una mamacita que no se formaba Y si yo no se los daba Y una mamacita que no se formaba Tienes que comer un poquito de mame Y un poquito de mame Y un poquito de mame Tú tienes que comer un poquito de mame Y 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 un poquito de mame Tienes que comer un poquito de mame Y un poquito de mame Me gusta el mambo, la quebradita Me gusta la cumbia Y con la caña Me gusta el mambo, la quebradita Me gusta la cumbia y la salsita Me gusta el mambo, la quebradita Me gusta la cumbia y con la caña Me gusta el mambo, la quebradita Me gusta la cumbia Y la salsita Me gusta el mambo, la quebradita Me gusta la cumbia y con la caña Me gusta el mambo, la quebradita Me gusta la cumbia y con la caña Me gusta el mambo, la quebradita Me gusta la cumbia Me gusta la cumbia y la salsita Me gusta la cumbia y con la caña El amor que me das Es parecido al mar Mojado, mojadito y caliente Y tú me das y yo te doy Y qué rico se siente el ambiente Tú me das y yo te doy Y qué rico se siente el ambiente Caliente, calientito y caliente Caliente, calientito y caliente Y la marea sube Y con el sol se besa Y la marea baja Y tu me das calienta Y la cumbia se vuelve perreo Y el perreo te mete en el ritmo Y la cumbia se vuelve perreo Y el perreo te mete en el ritmo Tú me das y yo te doy Y qué rico se siente el ambiente Y tú me das y yo te doy Y qué rico se siente el ambiente Y la cumbia se vuelve perreo Y el perreo te mete en el ritmo Y la cumbia se vuelve perreo Y el perreo te mete en el ritmo Con los grupos Se baila así Baila, 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 Lupita Baila, 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 mi amor Lupita, vente conmigo Lupita, vamos a bailar Lupita, vente conmigo Lupita, vamos a gozar Sabes, ama a los brujos y la cumbia Dulce mamá Sabes, ama a los brujos y la cumbia Dulce mamá Baila, 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 baila Baila, 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 mi amor Baila, baila, baila Lupita, baila, baila Baila, baila, mi amor Lupita, a gozar Baila, baila, baila Lupita, baila, baila, baila mi amor Lupita, salió la luna Lupita, va amanecer Lupita, morena linda contigo, quiero gozar Sabes, ama los rujos y la cumbia, dulce mamá Sabes, ama los rujos y la cumbia, dulce mamá Baila, baila, baila Lupita, baila, baila, baila mi amor Baila, baila, baila Lupita, baila, baila, baila mi amor Tumba, tumba que te tumba, tumba que te tumba, tumba que te tum Tumba, tumba que te tumba, tumba que te tumba, tumba que te tum La Marrakech tumba, tumba, quete, tumba, quete, tumba, quete, tumba, quete, tumba, quete, tumba, 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 quete, tumba, tumba, quete, tumba, quete, tumba, aquí traigo la cumbia que quita el malhumor, que quita la tristeza y alegre corazón. Mi novia Carmelita conmigo se enojó, que le tocó la cumbia y luego se contentó Entonces yo le digo que tengo que tocar, por eso yo con ella no puedo ya bailar Entonces Carmelita que se vuelve a enojar, que le tocó la cumbia y se vuelve a contentar Tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tum Tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tum Tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tum Tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tum Y si ella se te enoja te voy a aconsejar, que mucho no lo pienses, la saques a bailar Mi novia Carmelita conmigo se enojó, que le tocó la cumbia y luego se contentó Entonces yo le digo que tengo que tocar, por eso yo con ella no puedo ya bailar Entonces Carmelita que se vuelve a enojar, que le tocó la cumbia y se vuelve a contentar Tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tum Tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tum Tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tum Tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tum Quiero beber, quiero tomar contigo El costelito, embriagador Que es por tu amor bonito Si mi amorcito Quiero beber, quiero tomar contigo El costelito, embriagador Que es por tu amor bonito Si mi amorcito Quiero beber, quiero tomar contigo El costelito, embriagador Que es por tu amor bonito Si mi amorcito Quiero beber, quiero tomar contigo El costelito, embriagador Que es por tu amor bonito Si mi amorcito Que es por tu amor bonito Llegando es el carnaval Llegando es el carnaval Quebradeño mi cholita Llegando es el carnaval Quebradeño mi cholita Fiesta de la quebrada Fiesta de la quebrada O mahuaqueña para bailar Fiesta de la quebrada Fiesta de la quebrada O mahuaqueña para bailar Fiesta de la quebrada Fiesta de la quebrada Esas nenas que estoy viendo No han querido ni bailar No les ha agradado el ambiente Y se van a retirar Son un poco refinadas De costumbres muy acá Yo diría que hasta parecen Presumidas esa Que se vayan No, no, no Que no se vayan Que se queden Si, si, si Que si se queden Es que dicen que no se hallan Que, que Es que la neta Esa música no nos pasa Van en esa música Y esas trompetas A ellas les gusta Pero un heavy metal Hay que darle chance Y agarrar en la onda Son presumidas Pero buena onda Creo que las nenas Van a quedarse Que sigan la música No hay que alarmarse Con unos besitos Se van a calmar Es que son presumidas Sin amansar Las dos son pollonas finas Luego, luego se las ven Son de gallinero popis Quien las trajo No lo sé Antes digan que vinieron Ellas no querían venir Se sienten en su ambiente Por eso se van a ir Que se vayan No, no, no Que no se vayan Que se queden Si, si, si Que si se queden Es que dicen Que no se hallan Que, que Una selfie Pero sin los músicos Van en esa música Y esas trompetas A ellas les gusta Pero un heavy metal Hay que darle chance Y agarrar en la onda Son presumidas Pero buena onda Creo que las nenas Van a quedarse Que sigan la música No hay que alarmarse Con unos besitos Se van a calmar Es que son presumidas Sin amansar ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ándele! ¡Ya, ya! ¡Que se vayan! ¡No, no, no! ¡Que no se vayan! ¡Que se queden! ¡Sí, sí, sí! ¡Que sí se queden! Es que dicen Que no se hallan ¡Que, que! ¡Austás! ¡Qué bola de naco! Yo le canto a las mujeres Que son tan maravillosas Le he cantado a las estrellas Le canto a todas las cosas Pero hoy le canto a una niña A una niña muy hermosa Que se la lleva en mi casa Y es linda como una rosa Evelyn ¡Qué linda es Evelyn! Evelyn ¡Qué linda es Evelyn! ¡Qué, que! Yo le canto a las mujeres, que son tan maravillosas Le he cantado a las estrellas, le canto a todas las cosas Esa niña tan hermosa, hoy cumple sus 15 años Y su tata Juan Ortega, aquí le sigo cantando Evelyn, que linda es Evelyn Evelyn, que linda es Evelyn La Marrakech Hoy le canto a tres canciones, ya con esta melodía Hoy le canto a tres canciones, ya con esta melodía Pa' mi linda lagunera, que llevo en el alma mía Pa' mi linda lagunera, que llevo en el alma mía Mi lejonera, como te quiero Mi lejonera, por ti me muero Mi lejonera, como te quiero Mi lejonera, por ti me muero Con sabor, relegado Mi lejonera, como te quiero Mi lejonera, por ti me muero Mi lagunera, como te quiero Mi lagunera, por ti me muero La Marra ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Muy cachonda! ¡Muy cachonda! ¡No se ve tan mal! Es mi vecina La voy a invitar A la pachanga Me la llevo a bailar ¡Mólenme a jefe! La fiesta va a rapear ¡Cambiar, campear, campear, campear! Cuando estando para el trabajo me la encuentro por la cochera Me hace señas muy indiscretas y me pide que vaya al baile Yo con gusto voy a arreglarme pa' salirme con ella al bar Y muy cachonda toda la mocha bailando hasta el amanecer Es muy cachonda Y no se ve tan mal Es mi vecina Y la voy a invitar A la pachanga Me la llevo a bailar ¡Mólenme a jefe! La fiesta va a rapear Rapear, 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 rapear A ritmo de puro y tambores Desde Cagema y Sonora Hasta la comarca lagunera Víctor Solís Y la jefe ¡Cumbia! Es muy cachonda Y no se ve tan mal Es mi vecina Y la voy a invitar A la pachanga Me la llevo a bailar ¡Mólenme a jefe! La fiesta va a rapear Rapear, 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 rapear Cuando salgo para el trabajo Me la encuentro por la cochera Me hace señas muy indiscretas y me pide que vaya al baile Yo con gusto voy a arreglarme pa' salirme con ella al bar Y muy cachonda toda la mocha bailando hasta el amanecer Es muy cachonda Y no se ve tan mal Es mi vecina Y la voy a invitar A la pachanga Me la llevo a bailar ¡Mólenme a jefe! La fiesta va a rapear Rapear, 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 rapear Dos por cero sona parranda hasta las cinco de la mañana La cachonda de mi vecina Baila, baila que me fascina Baila, sete con el gran jefe Juntia buena toda la noche Cuando el baila no se termina Yo seteco con mi vecina ¡Va, jefe! ¡Va, jefe! ¡Va, jefe! Bailando, bailando, bailando ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Arregulú! Me la dio mi piel la amada Una noche de diciembre Una noche de diciembre Me la dio mi piel la amada Ahí La medallita que el niño se encontró La medallita que el niño se encontró La de la imagen de la Virgen María La de la imagen de la Virgen María Su mamacita ya me la regresó Su mamacita ya me la regresó Cuando le dije que la prende la mía Cuando le dije que la prende la mía ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Tópicalísimo! ¡Aponte! La Marrakech La Marrakech La Marrakech Una noche de diciembre Me la dio mi piel la amada Una noche de cumbiampa Una vieja que bailaba Como loca, manos de alta Y la medalla me arrancó Y se perdió Y se perdió La Marrakech ¡Ajá! ¡Ajá! Una novia que me decía Que me quería Que me adoraba Pero salir a bailar con otras No me dejaba No permitía Me decía que ya sabía Muy bien lo que me gustaba Que hace tiempo conocía Cómo era que me meneaba Que solo necesitaba Practicar lo que aprendía Esfumaba y sacudía Y gozar nunca me dejaba Y yo quería aprender A bailar salsa Y yo quería aprender A bailar colos Y yo quería ensayar A suerte cumbia No me quería perder Ninguna rumba Y por eso la dejé Y por eso la dejé Y por eso la dejé La dejé La dejé ¡Soli está bailando! Y por eso la dejé Y por eso la dejé Y por eso la dejé La dejé La dejé ¡Ay, sola bailando! Música Una novia que me decía que me quería, que me adoraba Pero salir a bailar con otras no me dejaba, no permitía Me decía que ya sabía muy bien lo que me gustaba Que hace tiempo conocía como era que me meneaba Que solo necesitaba practicar lo que aprendía Me esfumaba y sacudía y besar nunca me dejaba Y yo quería aprender a bailar salsa Y yo quería aprender a bailar colos Y yo quería ensayar a sol de cumbia No me quería perder Ni con la rumba Y por eso la dejé Y por eso la dejé Y por eso la dejé La dejé, la dejé Solita bailando Y por eso la dejé Y por eso la dejé Y por eso la dejé La dejé, la dejé Y por eso la bailando Y por eso la dejé Y por eso la dejé Y por eso la dejé La dejé, la dejé Solita bailando Y por eso la bailando Y por eso la dejé Y por eso la dejé Y por eso la dejé, la dejé, la dejé Ay sola bailando Y otra vez La brisa La Se vizora Esh Yo por un amor no tengo ninguna pedilección Solo pido que en verdad Me entreguen bien su corazón Hoy les hablaré un poco de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor Con eso vive el amor Vive el amor Viva esta dice que el que ador no dio Yo no quiero el error No, no Que una lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Vive el amor Viva la grandeza que haya en nuestro alrededor Soy bohemio, no muy loco, apasionado de verdad De las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con una deshonestidad Hay que ser un poco bueno y no malo en cantidad Por eso vive el amor Vive el amor Viva esta dice que el que ador no dio Yo no quiero el error No, no Que una lucha de un gran vencedor Y que vive el amor Vive el amor Viva la grandeza que haya en nuestro alrededor Viva, 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 viva Como la limpiadora, grisa, grisa Otra vez, vamos pa' arriba ¡Y arriba! ¡Tulzamos! Yo les digo a mi muchacha, no muevas tanto, no muevas tanto La gente te está mirando, te estás meneando, te estás meneando Mueves mucho las cadenas, al ir andando, al ir andando Y mueves mucho las cadenas, al ir andando, al ir andando Pero tú no me haces caso, sigues meneando, sigues meneando Pero tú no me haces caso, sigues meneando, sigues meneando La licuadora, dora, dora La licuadora, dora, dora Tu licuadora que me enamora Mamá Muy bien, Aarón Muy bien Baila, mi zorra Confiada Confiada La carra Yo le digo a mi muchacha No muevas tanto, no muevas tanto La gente te está mirando Te estás meneando, te estás meneando Mueves mucho las caderas Al ir andando, al ir andando Tú mueves mucho las caderas Al ir andando, al ir andando Pero tú no me haces caso Sigues meneando, sigues meneando Pero tú no me haces caso Sigues meneando, sigues meneando La licuadora Dora, dora La licuadora Dora, dora La licuadora Que me enamora Oye, nena linda Como en la hueva es esta licuadora Rica que tienes, mueve la milena Vaya pa' acá y ahora con la brisa Pero baila Y aquí está La conce Si tú sientes que no te han dado No te mereces y quieres algo más Ven y acércate un poquito Para que te miren y te lo puedan dar Ándale, ándale No desesperes Ten paciencia que lo bueno llegará El que siembra cosas buenas Lo bueno cosechará Arrímate pa' que te den Arrímate pa' que te den Arrímate pa' que te den Un masajito en los pies Arrímate pa' que te den Arrímate pa' que te den Arrímate pa' que te den Lo que mereces pero al cien Ándale chiquita Arrímate Y vamos a bailar Si tú sientes que no te han dado Lo que mereces y quieres algo más Ven y acércate un poquito Para que te miren y te lo puedan dar No desesperes Ten paciencia que lo bueno llegará El que siembra cosas buenas Lo bueno cosechará Arrímate pa' que te den Arrímate pa' que te den Arrímate pa' que te den Un masajito en los pies Arrímate pa' que te den Arrímate pa' que te den Arrímate pa' que te den Lo que mereces pero al cien ¡La Marrakech! No desesperes Ten paciencia que lo bueno llegará El que siembra cosas buenas Lo bueno cosechará Arrímate pa' que te den Arrímate pa' que te den Arrímate pa' que te den Un masajito en los pies Arrímate pa' que te den Arrímate pa' que te den Arrímate pa' que te den Lo que mereces pero al cien No tiene el hombre No tiene la mujer De boca en boca Tara tal vez Los hay bonitos Y feos también Abre bien los ojos Y verás que es Lo tiene la soltera Lo tiene la casada Y si se lo tiene Se lo dan también A veces se lo niegan A los atrevidos Y me siguen Saben lo que esto es ¿Qué será? ¿Qué será? Que tanto me gusta El nombre, el nombre, el nombre No lo sé El nombre, el nombre Dime tú si ya lo ves El nombre, el nombre El nombre no lo sé El nombre, el nombre Dime tú si ya lo ves No tiene el hombre, lo tiene la mujer De boca en boca andará tal vez Los hay bonitos y feos también Abre los ojos y verás que es ¡Ay, este! Lo tiene la soltera, lo tiene la casada Y si se lo tiene, se lo dan también A veces se lo niegan, a lo has atrevido Dime si ya sabes lo que esto es ¡A ver, dime! ¡Dime qué es! ¡Dime! El nombre, el nombre, el nombre no lo sé El nombre, el nombre, dime tú si ya lo ves El nombre, el nombre, el nombre no lo sé El nombre, el nombre, dime tú si ya lo ves El nombre, el nombre, el nombre no lo sé El nombre, el nombre, dime tú si ya lo ves El nombre, el nombre, el nombre, no lo sé El nombre, el nombre, dime tú si ya lo ves Andale mi compa chevero, poblado Morelos, la atravesada señores Soy Enrique VIII, sí señor, soy Enrique VIII de verdad Me casé con una viuda que se había casado cien veces ya Y todos eran Enrique, nunca tuvo Juan o Bernabé Y yo soy su octavo Enrique, soy Enrique VIII y qué Y yo soy su octavo Enrique, soy Enrique VIII y qué Soy Enrique VIII, sí señor, soy Enrique VIII de verdad Me casé con una viuda que se había casado cien veces ya Y todos eran Enrique, nunca tuvo Juan o Bernabé Y yo soy su octavo Enrique, soy Enrique VIII y qué Soy Enrique VIII, sí señor, soy Enrique VIII de verdad Me casé con una viuda que se había casado cien veces ya Y todos eran Enrique, nunca tuvo Juan o Bernabé Y yo soy su octavo Enrique, soy Enrique VIII y qué Y yo soy su octavo Enrique, soy Enrique VIII y qué Yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Ya se ve mi amor allá por el horizonte Que cruzando el río por la ribera viene cantando Con esta canción sus ojos se ven brillando Se ven brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada Ya se ve mi amor allá por el horizonte Que cruzando el río por la ribera viene cantando Con esta canción sus ojos se ven brillando Se ven brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada La Marra-dee-sh!